www.eldeportivo.com.co Bueno, ya es hora, ya es hora de que en la Federación Colombiana de Fútbol se pongan pilas con el tema del técnico de la Selección Colombia para el próximo año. ¿Por qué hace cuánto que se fue José Péquer, hermano, ni nada que lo han conseguido? El problema está en que no se ponen de acuerdo los dirigentes de la Federación y si al señor Álvaro González Alzate, que es el que tiene la mayoría de votos, le gusta un técnico colombiano, pues que lo proponga. Y si en este momento solo está Luis Fernando Suárez disponible, pues propóngalo a él y decidan si sí o si no, pero dejen de darle largas al asunto del tema de Reinaldo Rueda. Él ya está con una federación seria que lo buscó cuando debía ser. Ahora, si definitivamente no hay un técnico colombiano en carpeta, no veo por qué no darle el aval al candidato que hace tiempo propuso el presidente Ramón Yesurún, el portugués Carlos Queiroz, un técnico que tiene la experiencia y que tiene el conocimiento para tomar las riendas de la tricolor. Pero definitivamente, ya va siendo hora de que se pongan pilas con ese tema, ya va siendo hora de que propongan al candidato que se vaya en la elección y ya va siendo hora de que la selección colombiana tenga un técnico en propiedad para la Copa América del próximo año. Vivimos el deporte como más te gusta. Los invitados, el análisis, las noticias más importantes y todo lo que necesitas saber está en eldeportivo.com.co. Descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más. Disponible para Android y iOS.